Dicen que se crea un vínculo muy fuerte con aquella persona con la que tienes el primer contacto, a la que ves primero. Sabéis que dicen que los patos nada más salir del huevo, del cascarón, toman como madre al primer animal que ven. Y por eso a veces hay vídeos divertidos en internet donde se ve a patitos siguiendo a un gato o a una gallina. Lo toman como su madre, incluso a una persona. Tiene muchísima importancia ser el primero en ver algo porque eso te marca y te marca mucho para toda la vida. Ser el primero en ver a alguien. ¿Sabéis? Cuando amamos mucho a una persona, cuando tenemos un vínculo muy fuerte y le queremos hacer un regalo, nos gusta prepararlo todo. Y cuando la persona llega a la casa, ¿quién no lo ha hecho alguna vez? Le tapamos los ojos y le dirigimos hasta la habitación. Todavía no, todavía no, todavía no. Y deseamos que lo primero que vea sea el regalo. Qué bonito que es ver algo o alguien por primera vez, cuando te hace muchísima ilusión. En Génesis 1 encuentro un episodio que me marca la vida, que me marca lo más interesante de mi existencia. Es cuando Dios crea al ser humano. En ese momento Dios crea a Adán, dice, luego en el capítulo 2 se especifica a Adán y Eva, ¿no? Pero me gusta mucho cuando allí en la creación, Génesis 1 y 2, se dice algo que no hemos reflexionado bien en lo que realmente implica. Dice que Dios formó a Adán del barro de la tierra. Y luego dice que eso era un cuerpo inerte, sin vida, era barro, materia. Y dice que le insufló aliento de vida. Y en ese momento el ser humano se convirtió en un alma viviente. Es decir, el cuerpo más esa energía, esa electricidad, ese aliento de vida que Dios nos da, nos convierte en un alma. No tenemos un alma, somos un alma. Pero tampoco quiero entrar hoy en antropología bíblica. Sin embargo, lo que hoy os quería hacer reflexionar es, ¿pensasteis alguna vez qué fue lo primero que vio Adán cuando abrió los ojos con su primer aliento? Exacto. Tenía el rostro de Dios, cara a cara, delante de él, porque acababa de insuflarle el aliento de vida en sus narices, dice la Biblia. Y Adán se convierte en un ser vivo, en un alma viviente. Y lo primerísimo que ve es el rostro de Dios. ¡Qué privilegio! No sé si os habéis dado cuenta de lo que eso implica. Dios, por un lado, tenía tanta ilusión en enseñarle ese jardín tan bonito que había creado para Adán y para Eva cuando viniera, para la humanidad. Pero hay un privilegio que no se lo dejó a nadie. A nadie. Todo lo que hay en este planeta, según el relato bíblico, vino a la existencia con el mero hecho de que Dios hablara. Sin embargo, el ser humano, que fue con lo que Dios se remangó, se arrodilló, se manchó las manos, para poder darle forma, dijo esto, esto no, 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 no le dejo este privilegio a nadie. Quiero que lo primero que Adán vea sea mi rostro. Eso tuvo que marcar a Adán, vamos, muchísimo para el resto de su vida. ¿Qué privilegio lo que daría yo por poder ver el rostro de Dios así? Aunque solo sea un milisegundo. Fijaos que Dios crea a Adán, le da ese aliento. Lo primero que ve es su rostro. Y yo no sé quién estaba más satisfecho. Si Adán, que lo ve por primera vez, porque viene a la existencia en ese instante, o Dios mismo. Tenía ganas de enseñarle todo al jardín del Edén, pero lo primero, soy yo, soy tu padre, soy tu creador. Hola, bienvenido a la vida, bienvenido al mundo. Tengo muchas cosas que enseñarte. Tienes muchas preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde? Tranquilo, yo te las voy a responder. Yo, mírame, confía en mí. Cuántísimas cosas, cuantísimas cosas se reflejan incluso en ese privilegio que Dios nos ha dado de poder participar en la creación, de poder engendrar vida. Porque lo primero que ve el bebé es el rostro de su madre, ¿no? Cuando se lo ponen encima y es el primer rostro que reconoce, el de una madre. Y la marca para toda la vida. Te das cuenta hasta qué punto Dios te ama. Que se muere de ganas por enseñarte su rostro. Que se moría de ganas en ese momento porque lo primero que tenía que ver Adán era su rostro, el de él. Y no le dio ese privilegio a nadie más. Sin embargo, el pecado, los errores, nos han separado de Dios. Dice Isaías que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros y que precisamente por esa separación no podemos ver el rostro de Dios porque somos nosotros los que nos hemos girado. Y Dios tiene que esconderse porque su sola presencia es insoportable para nuestro cuerpo. Sin embargo, Dios tiene tantas ganas de reunirse con la humanidad, contigo, conmigo, que, y yo te recomiendo que leas 1 Corintios capítulo 15, el capítulo entero, que Dios va a volver, Jesús va a regresar. Y dice ahí que para que podamos soportar la presencia de Dios porque nos hemos estropeado y no podemos soportar esa gloria, ese brillo, ese calor, esa luz. Seremos transformados en un chasquear de dedos, en un abrir y cerrar de ojos. Otros serán resucitados y en ese momento subiremos al cielo y estaremos mirando porque algo maravilloso está ocurriendo en ese instante y es la segunda venida de Jesús. ¿Os dais cuenta de que la gente que será resucitada, que recuperará la vida en ese momento, lo primero que verá nada más salir de la tumba, del sepulcro o de dondequiera que estén, va a ser en el momento de recuperar la vida como Adán. Volveremos a la vida si estamos muertos y lo primero que veremos es Jesús descendiendo del cielo para subir nosotros a su encuentro. Jesús, Dios. Se reproduce lo mismo que ocurrió en el jardín de León. Lo primero que vamos a hacer nada más abrir los ojos después de haber estado muertos es ver a Dios cara a cara. Un privilegio que Dios no le deja a nadie, se lo guarda para sí. ¿Hasta qué punto te amará que Él se deshacen ganas de volver a venir aquí a buscarnos y que sea porque hemos sido resucitados con un cuerpo nuevo o porque estamos vivos y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos? Dice ahí en 1 Corintios. Da igual, el hecho es volver a empezar, volver a ver a Jesús cara a cara. ¿Hasta qué punto te ama Dios? Que lo único que quiere es volver a reunirse contigo, volver a tomarte con sus manos del rostro y decirte, hola, ya estoy en casa. O mejor dicho, ya estás en casa. Dios te ama muchísimo más de lo que tú te imaginas, de lo que puedas soñar siquiera, al punto que ese privilegio no se lo deja a nadie más. Y te digo una cosa, aunque ahora todavía no podamos ver a Dios cara a cara, te aseguro, no pasa un segundo sin que Él te vea, te observe, te ayude y tenga ganas inmensas de poder abrazarte de nuevo. Dios lo que quiere es tener de nuevo un encuentro, o dos, o tres, o cuatro, o mil contigo. Bienvenidos otra vez a ese encuentro o dos que Dios te propone.